Hola, hola compañeros, ¿cómo están? Espero todo ande muy bien, espero mi señor le bendiga su hogar, su familia, su trabajo, su vida, espero esté cumpliendo todos sus proyectos, todas sus cosas. Hace ya tiempo, un tiempo bastante largo, creería yo, que no subo contenido, pero esto no se ha acabado, esto todavía sigue, hace más o menos dos meses, tres meses, inicie un proyecto en el cual pretendo subir contenido relacionado al tema automotriz, para colaborarnos en este mundo, entre los técnicos y también para la gente que quiera saber sobre las diversas tecnologías que se están manejando en el tema automotriz, estén presentes. Bueno, en esta ocasión les voy a hablar sobre el sensor de corriente de batería, es como el que vemos ahí en la imagen, los dos diseños más conocidos son uno, que es el que va sobre el borne de la batería negativo, que sale, ahí está la cápsula del sensor, y tenemos ahí un shunt, un derivador, quien es quien une el sensor con el cable negativo de la batería que sale hacia el chasis, tenemos el otro que es uno que es en forma de anillo, quien lo atraviesa el cable negativo de la batería, bueno, ¿con qué objetivo los ingenieros pusieron este sensor en la electrónica del automóvil? Resulta y pasa que con las altas demandas de un motor que era un buen rendimiento y diera un bajo consumo, se han buscado varias alternativas para manejar la inyección del combustible, una de ellas es quitarle carga al motor, resulta y pasa que los alternadores venían con un regulador que al ser excitado, ellos mantenían una tensión constante en el vehículo y esta tensión generaba una fricción que a su vez generaba una resistencia para que el motor girase con mayor libertad, que quiere decir esto, que al alternador estar generando una tensión fija, el motor siempre iba a tener esa carga constante ahí, se gastase o no se gastase energía y por lo tanto siempre iba a tener esa carga ahí, el consumo iba a ser un consumo constante y si iba a tener un rendimiento un poco más bajo, de allí, gracias a la tecnología se utilizó un sensor de alta precisión que lo que hace es medirle el voltaje y la corriente de la batería, en algunos también miden la temperatura alrededor de la batería y con ello se saben varias cosas, ¿qué cosas? se sabe el envejecimiento de la batería, se sabe qué carga tiene el sistema, qué carga está requiriendo el sistema, el sistema eléctrico del carro y qué potencia tiene nuestra batería. De acuerdo a esto, la demanda que se exija, la demanda eléctrica que exija nuestro vehículo, pueden ser las luces, el radio, esto, el sensor se encarga de medir el amperaje que está demandando el vehículo y un módulo que gestiona la energía recibe la información desde ese sensor y ese le informa al módulo que va en el alternador y le comunica y él actúa de acuerdo a ello. Bueno, entonces, ¿cómo es? Se tiene el sensor que mide la carga que está necesitando el vehículo, esa carga la hace un módulo que gestiona la energía, este módulo le dice al módulo del alternador cómo tiene que trabajar, a qué régimen tiene que trabajar. Este sensor funciona de diferentes configuraciones, tiene diferentes configuraciones, qué pena. Una de las más comunes es por medio de comunicación LIN, funciona como esclavo de un módulo. El linso interior tiene un circuito electrónico, quien tiene un transeptor, quien es quien se encarga de gestionar la comunicación con su módulo maestro. También tenemos otro que funciona por medio de comunicación FlexRide, este ya lo vemos en autos de gama alta. Y tenemos otros que simplemente es la información que él obtenga, la gestión es el módulo que gestione la energía o que esté encargado de esta función. Esto varía de acuerdo al fabricante. Bueno, sin más preámbulos, vamos a explicar un poco en el tablero cómo funciona esto. Este es un diagrama de bloques, el cual es muy sencillo y nos va a permitir interpretar de una manera más fácil el funcionamiento del sistema y de la misma manera dar un diagnóstico adecuado. Como primer componente tenemos nuestra batería, quien en su horno negativo lleva nuestro sensor de corriente de batería. Este sensor mide lo que es el voltaje, la corriente y la temperatura a la que éste se encuentra. Se comunica a través de una señal LIM con la unidad de control de gestión de la energía. Esto lo tengo así porque no especifica en un fabricante, pero recordemos que los fabricantes trabajan, diseñan los circuitos de una manera diferente. Este módulo de la gestión de la energía procesa los datos que le envía el sensor a través de la red de comunicación y gestiona el trabajo al que debe funcionar nuestro regulador del alternador. Este a su vez trabaja sobre el voltaje, sobre la carga que está manejando nuestra batería. Un dato importante es que nuestro sensor IBS va conectado en el borde negativo de la batería porque la circulación de la corriente siempre va a ser desde nuestro polo negativo hacia nuestro polo positivo. Los electrones siempre van a circular en esta dirección en la vida real. Este ya es un diagrama de lo que es distinto, ya es un poco más complejo, es de la marca Nissan. Nissan, lo que me gusta de esta marca es que su sistema eléctrico es muy sencillo de diagnosticar. Este sistema no viene en todos los carros, aclaro, de una vez, en todos los vehículos de Nissan. En Nissan se llama sistema de control variable de voltaje eléctrico. Acá cambian varias cositas, entre ellas la que más resalta es nuestro sensor. En este no es un sensor inteligente, el anterior era un sensor inteligente, puesto que él mismo procesaba su información y por medio de una interfaz la comunicaba a la unidad de gestión de energía. Mientras que en este, él no hace esto. Este es un sensor que no gestiona su información, sino lo que la gestiona la unidad de control del motor. Este sensor se llama VCS, sensor de corriente de batería, consta de cuatro cables. Dos cables que son los que hacen la medida, se encargan de la medida del voltaje y de la corriente. Y los otros dos cables que son los que se encargan del termistor del borne de la batería. Estos cables van directamente a la ASM, a nuestro computador del motor, quien ella sí es la que se encarga de procesar los datos que éste le envíe. Ya después de haber hecho esto, ella se comunica con nuestra IPDM, nuestro módulo de control de energía, por medio de un bus de comunicación CAN. Y éste es quien se comunica con el regulador del alternador por medio de una señal LIM. Finalmente, nuestro alternador, nuestro regulador, trabaja en la demanda que le exija nuestra IPDM y ésta actúa con nuestra batería. ¡Gracias! ¡Gracias!